Bueno, buenos días, buenos días a todos. Yo quisiera que escucharan con mucha atención el mensaje que vamos a dar hoy y queremos comenzar con un minuto de silencio porque hace dos horas falleció el estudiante Rojas en la ciudad de Mérida. Falleció porque cuando estaban protestando los estudiantes en contra de la inseguridad las autoridades del Estado de Mérida, sin justificación alguna porque estaban manifestando de acuerdo a su derecho constitucional falleció el estudiante Rojas. Por eso pedimos un minuto de silencio, que comience el minuto de silencio en este momento. Ha culminado el minuto de silencio. Un saludo a los familiares del estudiante Rojas, un saludo a todos los estudiantes de Mérida y a todos los estudiantes de Venezuela. Y claro que sí, lo que venimos el día de hoy a solicitar, a pedir, no a pedir, porque no es la palabra, a exigir que se cumpla, es que se cumpla con la Constitución, que se haga justicia, que en Venezuela de una vez por todas caiga la cobija de la justicia, sobre todo los venezolanos. Eso es lo que venimos a pedir el día de hoy. Nosotros, el día de hoy, estamos ante las puertas del Tribunal Supremo de Justicia, que lamentablemente para el pueblo venezolano, el día de ayer dieron unas declaraciones que decían que no querían escuchar al pueblo el día de hoy, que no querían recibir a esta manifestación extraordinaria del pueblo venezolano el día de hoy. Sin embargo, le decimos al Tribunal Supremo de Justicia que nosotros, amarrados a la Constitución, al artículo 42, al artículo 65, le estamos diciendo a Venezuela que es el pueblo, y sólo el pueblo, el que habilita e inhabilita, solamente el pueblo. El pueblo, el año pasado, el pueblo venezolano logró una victoria extraordinaria, una victoria que fue motivada por una amenaza, una amenaza que existía para transformar y cambiar la Constitución y convertirla en un país aferrado al estatismo, al centralismo y al militarismo. En el año 2008 tenemos otra amenaza, que es la violación de la Constitución y que sean el gobierno y el contralor los que decían quienes van a ser los candidatos. Pero hoy estamos acá para decirle al Tribunal Supremo de Justicia que con fe, con esperanza, con futuro, es el pueblo el que decide el futuro de Venezuela y no el contralor general de la República. ¡Gracias!